Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos con el ciclista de Grecia, el ciclista de montaña, don Vinicio, Marco Vinicio Solís, quien el pasado fin de semana logró el segundo lugar en la Cruz Hidalgo allá en la Ciudad de México, en Pachuca, México más bien, una carrera sumamente dura como él mismo lo describió la la semana pasada cuando lo entrevistamos previo a esta competencia de tres etapas eh a una altura de más de dos mil cien, dos mil doscientos metros eh que aquí Costa Rica prácticamente eh no es común correr a esas alturas y con fuerte de temperatura también eh saludamos a Vinicio eh a Marco Vinicio ¿Cómo va todo? Hola hola buenas tardes un saludo ahí como siempre a todos los seguidores del Facebook Live de Periódico Mi Tierra y a Cervo un gran abrazo ahí y gracias por la oportunidad que me da nuevamente para portar un poquito acá. Bueno hablemos de la competencia en las tres etapas se logra el segundo lugar y por ente en la en la general eh también ¿Verdad? Es un logro importante una carrera usted lo decía la semana pasada que en Costa Rica no hay una carrera como esta que se realiza en Hidalgo Pachuca. Bueno en realidad sí es una carrera que yo se lo decía a usted el el jueves pasado o sea la etapa dos para mí es una de las etapas más duras de del mundo porque no es que yo haya que digo todas pero si usted he medido he visto altimetrías y y esta vez ellos se excedieron en pues no se excedieron porque ellos ellos trabajan así pero esa etapa fue fue no sé ni cómo describirlo o sea había que bajar seis veces tres veces al mismo lugar o sea tres veces a ir a un hueco bueno por diferentes como ir tres veces a un cañón entonces era subir hora y media y bajar 45 minutos entonces y sin y todo mundo se enfocó en en los tres en las tres barrancas digamos en salir de ahí vivo pero al final al kilómetro yo le contaba hace el otro día que el kilómetro 120 estaba el último puesto y para los que conocen aquí en la zona occidente era como después del puesto de asistencia para llegar a la meta era como subir los turules entonces imagínate ya con 120 kilómetros y con siete horas y resto había que que doblar rodillas y y poner primera y llegar a la meta vivo ahora qué significa este segundo lugar para este inicio de una carrera importante en México inclusive uno de los organizadores decía que es la carrera más dura que se hace en México verdad no sin lugar a dudas en México está la baja california que que no tiene la alquimetría ni las distancias que tienen ellos y el otro día hablábamos del podio que que gracias a Dios Diosito me regaló Cantas Costa Rica que era súper importante y aquí lo tengo o sea y lo guardo aquí la tengo conmigo que eso es un tesoro pero también digamos de aquí está el premio de el esfuerzo de estos de esta paliza que nos pegamos en estos días y yo decía yo analizaba con mi esposa yo analizaba a este señor que a mí me ganó y no es que sea mediocre ni sea conformista pero pero es hay veces es bueno perder con un atleta de ese calibre porque yo intenté por todos los medios entrar el segundo día pero no 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 había forma de y aceptar que era un gran atleta entonces un podio muy muy merecido porque también el el tercer lugar también fue alguien que me metió mucha mucha presión y me sacó de de la zona de confort casi las de las 15 horas o 14 horas que yo duré 16 horas creo que fue lo que yo duré como ocho horas anduvo yo le anduve ahí o me anduvo en rueda o yo le anduve a él cuidándole y del amigo y yo a él entonces es mucha la satisfacción que siento por ese trabajo que se hizo ahí ahora este es su principal logro en el ciclo de montaña desde que empezó en competencias bueno igual eh internacionalmente sí porque digamos yo había en Nicaragua cuando yo corría en parejas con mi amigo Mauricio Salas eh habíamos hecho un segundo lugar y en Guatemala también habíamos hecho un segundo lugar y cuando yo he ido a Guatemala la otra vez también había hecho un segundo lugar pero por el nivel de carrera así eso significa es uno de mis mejores logros de verdad junto con esta carrera Trans Costa Rica que que se corrió en Pedregal que también fue un gran un logro para mí la diferencia de que yo Trans Costa Rica yo la la o sea la 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 disfrutamos igual pero esta esta se corrió bajo presión esta se corrió porque yo no estaba realmente acostumbrado yo a Trans Costa Rica la última fecha no voy a engañar a nadie yo llegué con muy pocas posibilidades o sea de quedar de tercero pero se acomodaron 10 o 30 posibilidades 30 cosas se acomodaron para que yo quedara de de tercero en esa categoría en cambio esta vez desde el primer día yo estuve ahí entonces la presión la presión fue diferente y claro que la viví porque realmente yo yo he corrido mucho en XCO y he estado ahí y el XCO oye yo sé que tengo que salir a desde que salgo es así porque porque yo ya yo ya sé de correr eso pero realmente hay que ser humilde y aceptar que esta fue una experiencia nueva nueva de hecho aquí le doy las gracias a mucha gente que que me ayudó e inclusive me aconsejaron como por ejemplo un día agarré el teléfono y llamé a Willy a Willy este señor de Puliscal para 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 preguntarle realmente y decirle que cómo entrarle al día siguiente porque no tenía la experiencia para nunca había estado en un segundo lugar a 20 segundos del primer lugar cómo podía entrarle yo sé que él tenía que cuidarme a mí pero 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 si él me ayudó un montón y entonces y al mismo Alfonso también Alfonso Álvarez que también le agradezco que me ayudaron mucho en ese tema porque estaba estaba un poquito confundido ahí sí sí claro importante lo que se lo que se logra en México y mucha gente y yo lo que desconoce que la mayoría de ciclistas de montaña o de ruta muchos no pertenecen a ningún equipo como es el caso suyo sino que todo se lo tienen que costear y con sus propios fondos verdad y eso es complicado y a veces en los aeropuertos uno se encuentra a muchas sorpresas inclusive tiene que pagar de más por por el equipaje por llevar la bicicleta a otro país ese tema es muy complicado yo esta vez ahí me sentí ese es otro tema digamos que que sí nosotros somos ciclistas independientes que desde la primera entrevista que hicimos sabemos que tenemos que ahorrar pero es muy 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 triste llegar a un aeropuerto y donde te cambian las reglas o sea yo vi esta vez viajé con bueno con aeroméxico y realmente me sentí doblemente estafado ahí compré un tiquete en primera clase pagué un poco más para para poder llevar mi bicicleta cuando llego ahí me llego con la sorpresa que son dos mil setecientos pesos mexicanos y les digo que me ayuden y me dicen que no inclusive hago la división de dos mil setecientos pesos mexicanos por el tipo de hora y te meten el dólar más caro de como están en el mercado de allá del banco que salió y ya se pagó y y vamos adelante pero yo sí tomo la palabra para hablarle a la gente de la federación yo sé que esa gente está estrenándose óscar ávila como presidente pero sí aquí tomo mi palabra para pedirle que realmente le ayuden a al ciclista máster o al ciclista élite que tiene que ir a el que está yendo a buscar puntos el juvenil que tiene que ir a colombia que tiene que ir a a méxico que tiene que ir a eeuu a estar buscando puntos y tiro a tiro tiene que pagar cien o ciento cincuenta dólares yo no sé si usted recuerda la otra vez rodolfo que que ese bueno guardando las distancias de este general que cuando ganó el tour de de francia que que le cantaban y todo en el avión y que ahora sí y ahora entonces él decía que cuántas veces lo habían dejado sin los viáticos para para la alimentación verdad entonces es un tema muy complicado y ya las aerolíneas están lucrando con con este tipo de negocio porque saben que el que va a correr tiene que llevar la bicicleta y no la va a dejar ahí verdad si ya ya detectaron que que muchos ciclistas están saliendo principalmente costarricenses salen a correr a a Europa y a cualquier país aquí de latinoamérica exactamente ya están así ya hicieron un negocio porque yo 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 al principio yo pasaba desapercibido ellos se les decía les explicaba qué será la plata los viáticos que y y pero ya no o sea ya ya ellos lucran con eso o sea ya ya están y también y a los que a los que van nuevos a que tomen en cuenta de de leer la letra menuda porque porque si si es es un tema complicado igual porque te sacan de tu zona de confort usted va con un presupuesto y ya te quitan 160 dólares de entrada entonces es es un tema que también hay que y la federación puede y otros tiempos han yo yo estuve hablando ya con algunos amigos que la la federación tiene como cómo ayudarlo cómo ayudará y vuelvo le repito sobre todo pensando en los ciclistas de 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 alto rendimiento ahora de este país que que tienen que estar saliendo a la fuerza no como uno que digamos que sale cada año cada dos años pero ellos sí tienen que estar saliendo a buscar puntos y ahí es es muy duro para ellos tener que pagar plata dólares en en algo que que uno no obtiene nada porque al final usted llega y recoge la misma maleta no es que no es que obtiene un servicio o sea no es que que compraste x cosa y y la disfruta no ahí no es la misma maleta entonces es es un tema por ahí vinicio algo importante también que a veces yo creo esto esto lo viene viviendo ya hace algunos años que sale más barato salir a correr en en otro país que aquí en costa rica verdad es algo que también debe regular la federación porque hay carreras que aquí y prácticamente son demasiado caras verdad y y no brindan muchas cosas usted hablaba que esta de pachuca eran cuatrocientos cincuenta dólares con los tres hoteles incluidos y desayuno incluido verdad entonces de aquí hay rutas conquistadores más de setecientos dólares solo la inscripción verdad bueno pero lo que pasa es que ahí digamos no vamos a hablar de que ya habría que hablar de tema país digamos es un tema que de costa rica es muy muy caro o sea porque y no es que yo eh defienda trans costa rica pero yo trans costa rica yo le pago y y yo no tengo problema porque yo voy a porque yo voy a obtener un un producto de calidad o sea y y se sabe que yo siempre tiro a esta gente trans costa rica porque porque son es un evento de alto rendimiento y que que yo no tengo problema por ejemplo si puedo pagar los doscientos ochenta dólares que cobran ahora en dos ahora porque yo sé que voy a obtener eh bueno si si ganara voy a traerme ochocientos dólares si si ganara en los máster verdad entonces eso eso si uno compara eh pero hay otras carreras sí por ejemplo yo recuerdo que cuando yo corrí en las cien millas el mismo día que usted fue recuerda que pagamos doscientos cincuenta dólares por correr un solo día y recuerda que estuvimos juntos eh ese día o sea corrimos la carrera juntos entonces eh y si allá en realidad se consiguen buenos precios porque porque son países que son más baratos que costa rica no le vamos a tirar toda la papa caliente a las organizaciones que también están en capilla ardiente ahora con esto de la pandemia y todo eso pero pero ahí entra decir que costa rica es un país muy muy caro comparado con cualquier país de latinoamérica ahora que viene para usted este no que resta estos seis meses del año aquí costa rica estamos horribles con el tema del COVID no sabemos cuándo va a volver a haber competencias o cuándo va a permitir el ministerio de salud verdad es es o sea no sé no o sea realmente ahora sí no sé qué sigue porque ya y eh ya yo digamos estoy corriendo el que se oye y ahí digamos voy ganando mi categoría pero ya y cuándo cuándo hay otra fecha entonces eh que sigue y digamos en este momento llegué como a a a la cúspide yo tengo inscripción para para la ruta de los conquistadores este año pero pero igual eh está y será seguir entrenando sacar eh motivación por sobre todo de esta que 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 la traigo pero y sin horizonte claro verdad eso es muy complicado allá ya México es un país que ya va saliendo de eso en realidad ya se siente la la van van va fluyendo y acá allí yo creo que esto sigue mal y y Dios primero que que por ahí de octubre noviembre podamos ya volver a retomar las carreras pero y se toca toca seguir entrenando porque no si tenemos eso en mente hay que hay que no se puede uno quedar nada ahora a nivel internacional no tiene nada planificado pero no está el año no no ya no eso se hizo así y y no es muy difícil volver a porque hoy eh pensé que hoy o sea entrar el o sea hay un antes y un después para pasar a un aeropuerto o sea es ahora es terrible o sea ahora eh yo llegué y me pidieron eh eh un test de salud que que no es no es la prueba de de artígenos ni nada de eso sino es un cuestionario que uno llena y en la congoja hacer fila y hacer eh que sale el avión o sea aquello se se acongoja todo y después llegas allá y te piden otro cuestionario y empiezas y se te va el internet entonces no ahora es diferente pasar un aeropuerto como era antes que se llegaba tome y pague y siga y hasta el final ahora no ahora son demasiados embudos y y también es eh es muy riesgoso estar viajar en este momento realmente porque yo me ponía a pensar de qué pasa si si a mí me da un dolor de glándulas ayer que que bien bien puede que me que me provoque fiebre y ahí no te van a dejar pasar o sea y no que dicen ni preguntar qué puede pasar en un caso eso o sea y uno tiene que llevar seguro y y y entonces en ese caso se te van a devolver a un hotel donde tienen la gente que está aislada de eso entonces eso eso es o sea ya ya sí ya ya realmente me fui por cabezón y por las ganas de de viajar y bueno y no me arrepiento pero si no es momento para viajar realmente porque eso está muy complicado a nivel internacional. Sí, muy bien, entonces felicitarlo Vinicio por ese logro tan importante, mucha gente piensa que meterse una carrera eso es nada más agarrar la bicicleta y montarse, ¿verdad? Pero son muchas horas de de entrenamiento, hay que sufrir a verse los fines de semana con la humedad, con el calor que hace aquí en Costa Rica para tener una buena condición física y más una carrera como esa con esa altimetría que tenía en en Pachuca y algo me la pasó el sábado pasado es es de locos, solo hacer esa rut, solo hacer esa etapa, esa segunda etapa y uno queda casi que inconsciente al final y para recuperarse cuesta. Yo yo el primer día que que salimos y era una carrera corta y se 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 fue más a y ese día este año fue difícil porque este año sí hubo altura que que igual que el año pasado pero esta vez sí había frío, todos los días se corrió con un frío, inclusive el el día domingo que salimos y estaba lloviendo y cuando llegamos a tres mil cien metros que ahí pueden ver mi altimetría en la estraba, subimos a unas partes ahí donde las los cipreses estaban escarchados, o sea, estaban las gotitas de 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 hielo ahí y el el momento marcaba a once grados, nueve grados y eso para uno es un infierno, ¿verdad? Que no está acostumbrado. El primer día yo recuerdo que salimos, las glándulas, las glándulas se le inflaman a uno seguro como medio de 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 defensa, ¿verdad? De sentir que el el oxígeno tan alto o la oxigenación tan poca se le inflaman, o sea, como medio de protección y meterse ahí. Yo yo le contaba a mis amigos que mi esposa que que es es como ir subiendo uno y como ir comiendo claras de huevo, o sea, ir metiéndose eso a la fuerza, o sea, es una gasón. Es 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 muy muy complicado correr en ese en ese país, sobre todo a esas alturas, ¿verdad? Y después las altimetrías que que les repito que ellos son el otro día, el domingo que que era la última etapa, llegamos ya al kilómetro sesenta y cinco y nos metieron una caminada que era como y como como cuando va uno a caminar allá por de los bajos del toro hacia hacia el volcán, que uno llega allá al final, es prohibido y uno empieza a subir unas piedras ahí para arriba, era subir dos kilómetros ahí y después ya. Sí, 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 pero no, no. Y también hasta quiero aprovechar la oportunidad y para agradecer, digamos, igual a usted, Rolfo, por el ratito que nos brinda y y y si uno puede servir la experiencia a algunos jóvenes que están empezando esto, el el deporte, ya uno ya está viejo en realidad y uno ya va de salida, pero tal vez ojalá el legado de uno, o sea, algún joven pueda pueda copiarlo a uno para para que sigan adelante y y sobre todo país y un mundo que está viviendo tiempos muy difíciles, hay mucho mucho mucha drogadicción, mucho alcoholismo y y decirle a los jóvenes que ese no es el camino, el camino está en en ser uno lo que uno realmente le han enseñado a sus padres, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Vinicio, y felicitarlo de nuevo por ese logro tan importante allá en en Pachuca, en México, en un segundo lugar que sin duda es es difícil llegar a esos puestos, ¿verdad? Es muy complicado, hay que estar muy bien preparado y sea la categoría que sea, porque inclusive yo hoy los tiempos de los máster quedaba variedad, unas motos completas. Sí, sí, también felicitar a Víctor Alaya que también ganó y a José que también ellos dos ganaron las categorías de ellos también, anduvieron muy muy bien. Sí, en máster mayor a 50, ¿verdad? Yo iba en máster 50 y también contarle a ese señor, resaltarle el nivel de ese gringo que sube ganando mi categoría porque yo le he contado a usted que ese señor corre con una bici rígida atrás, una rígida adelante y con un solo piñón atrás, entonces yo le digo a la gente que hace rampa subiendo porque él llega y es como que se suba, como que se llegue al poró a subir en su bicicleta de ruta en cesta y que usted pueda subir bien, entonces dígame usted quién te va a ganar, si usted puede subir el poró todo en cesta, pero lo que pasa es que si usted o yo hago eso, bueno, no voy a ponerlo a usted, voy a ponerme a mí, si yo llego y hago eso al poró, son 100 metros y a mí se me van a quebrar las piernas porque nosotros no somos... Bueno, a mí también, a mí 25 metros estoy muerto No, por eso, porque uno no tiene el pie para eso y él llegaba, digamos, a una cuesta que tenía un 23% de inclinación de lase y él separaba unos pedales y tiene el tacto en la pierna como para no patinar y para rotar, o sea, rotar no, para ir tiro a tiro, entonces, si no, hacía trampo, no se podía con él Oye, Vinicio, muchas gracias, que pasen una feliz tarde Gracias a usted, saludos Gracias a usted